Y estamos de regreso con la información para contarles que el Partido Social Cristiano posesionó al coronel Mario Pazmiño como su nuevo presidente en Quito, en el evento que se desarrolló en medio de una manifestación en contra de los líderes de ese movimiento político. Empieza a moverse el tablero electoral. Los directivos del Partido Social Cristiano arribaron al sur de Quito para posesionar al coronel Mario Pazmiño como el nuevo presidente de la organización en Quito. Hemos venido para quedarnos, hemos venido también para decirle que la unidad camina. Pese al anuncio de que en la posesión estarían presentes la precandidata Cintia Viteri y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nevot, ninguno llegó a la cita. Sin embargo, Nevot efectuó una videoconferencia. En el discurso, Nevot mencionó una nueva forma de hacer política y ratificó la unidad. Vamos a oficializar a lo que será nuestra candidata o candidato presidencial. Evidentemente nosotros estamos fomentando la candidatura de la doctora Cintia Viteri. Mientras esto ocurrió en el interior de la sede del Frente Unitario de Trabajadores, afuera, un grupo de manifestantes rechazaba las inherentes políticas del alcalde de Guayaquil y líder del partido, Jaime Nevot. Que se acuerde el señor Nevot, lo nefasto, mal educado, que se portó en la asamblea, que se acuerde el señor Nevot, que la perimetral, por tener él ahí sus propiedades, gastó semejante cantidad de millones y millones de dólares. Y no queremos que venga el pasado, no queremos que venga el mismo gobierno opresor de antes. Como indígenas nosotros hemos sufrido, hemos sufrido en carne propia. Con carteles relacionados a la desaparición de los hermanos Restrepo, un grupo de personas aseguraba que los líderes del Partido Social Cristiano ya gobernaron el país. No somos unos, somos un montón. Y el pueblo está aquí reclamando sus derechos y el pueblo lo que quiere decirle es que afuera la derecha. Los dirigentes del movimiento aseguraron que anunciarán oficialmente sus candidatos a finales del mes de septiembre. Valeria Villarroel, Gama Noticias.